Braulio lo dejó todo en el escenario Tomó la decisión de eliminar al hijo pródigo, al carismático Braulio Pero su sueño no termina Aquí no termina mi carrera, aquí comienza y creo que a meterle ganas y bueno La batalla continúa Guerra de los sueños, hoy a las 10 de la noche por Gama